Esta es una 2021 Chevy Silverado Z71 y el día de hoy vamos a cambiarle las flechas o los CV Axos. Bueno, esta es la parte que vamos a cambiar. Esta es la flecha o el CV Axo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Bueno, primero que nada vamos a asegurar bien la camioneta para que no se nos vaya a caer. Aquí pues ya la levanté. Yo le puse unas torres de 6 toneladas, le puse 2. Incluso también metí las llantas ahí abajo. Aquí le puse el freno de emergencia y también le puse unos taquetes ahí atrás. Y pues también ahí dejé el gato en la parte de abajo. Y pues toda esa precaución es para que no se me vaya a caer porque vamos a trabajar aquí debajo. Bueno, aquí vamos a empezar aflojando esta tuerca. Esta tuerca es medida 36. Entonces yo aquí le voy a poner un poquito de lubricante. Ahora cuando lo estemos aflojando algunas veces se gira lo que viene siendo aquí el disco. Lo cual vamos a tomar un desarmador y lo vamos a meter aquí entre medio del disco y el cáliper. Como pueden ver el disco aquí lleva unas ranuras. Entonces aquí vamos a buscarlas y ahí lo metemos. Eso es para que no se nos vaya a girar cuando estamos aflojando la tuerca. Ahora algunas veces estas tuercas están muy duras a lo cual pueden agarrar el dado y le golpean aquí en la parte de atrás. Esos golpes son porque algunas veces genera sarro, aquí se pega y los golpes pues lo quebran y ayuda a sacarla. Vamos a quitarla. Ahí salió. Vamos a poner un poquito de lubricante ahí adentro. Siren como sale ahí el sarro. Vamos a usar el desarmador. Vamos a usar un dado 10 para quitar este tornillo de aquí. Es el tornillo que está agarrando la línea de los frenos que va hacia el cáliper. Este yo lo estoy quitando de aquí porque ahorita voy a zafar el brazo de control de esta parte. Y esto ocupa de hacerlo hacia afuera. Y ese si no lo quitamos pues se puede estirar y se rompe. También vamos a quitar este tornillo de aquí. Es medida 10. Y el sensor que va acá abajo. Y este aquí lo mueven para los lados para sacarlo. Y lo vamos a alentar aquí a ese lado. Vamos a quitar también este cable. Este que está aquí. Este ya lo zafé. Como pueden ver ahí lleva un broche de plástico. Este es el brochecito. Si miran ahí tiene unas patitas de plástico. Entonces para sacarlo lo único que van a hacer es agarrarlo con las pinzas. Lo presionan y lo jalan hacia afuera. Vamos a desconectarlo también de aquí. Van a sacar este seguro hacia atrás. Y después le van a hacer presión aquí arriba. Y ahí lo vamos a zafar. Esto lo vamos a zafar de aquí. Con un desarmador. A la ventana hacia afuera. Ahí zafó uno. Y el otro también. Ok. Ahí salieron. Bueno quitando eso los cables los avientan aquí a un lado. Vamos a desconectar también lo que viene siendo aquí el Rack and Pinion. De aquí del destino. Y para eso vamos a ocupar un dado medida 22 para quitar esta tuerca. Para poder zafarlo pueden golpear aquí en un lado. Ahí salió. Cuando quiten este tengan mucho cuidado. Si vieron como yo le pegué aquí en la parte de abajo y salió. Este pueden sacarlo así. Pero si está muy pegado y le golpean pueden dañarlo. Entonces lo que pueden hacer es conseguir un extractor para poder sacarlo. Bueno. Vamos a hacer hasta aquí a un lado. Y enseguida vamos a quitar la tuerca de la parte de aquí arriba. Esa tuerca es medida 18. Vamos a sacarlo. Podemos golpear también aquí en un lado. Ahí salió. Bueno como pudieron ver ahí ya zafó. Y es por eso que desconectamos estas líneas. Porque algunas veces pues se vienen así de repente. Y si esas líneas no las desconectamos se pueden reventar. De igual manera ustedes pueden sostenerla. Si no quieren que se caiga de golpe. Pero si tengan cuidado con esto para que no se reviente. Bueno enseguida. Aquí ya vamos a poder sacar la flecha. Vamos a golpear aquí en la parte del tornillo este. Para sacarla. Ahí entró. Yo agarro este cincel. Y lo voy a poner aquí. Y le voy a golpear. Para que lo bote bien hacia afuera. Porque todavía está un poquito duro para sacarlo. Entonces aquí vamos a agarrarle. Ok. Ahí ya afloja. Vamos a agarrarla. Que ya no se regrese. Y la vamos a hacer hacia arriba. Ok. Ahí viene. Este igual lo pueden doblar para que tengan un poco de espacio. Ahí salió. Ahí salió. Bueno para poder sacarlo de ahí. Vamos a ocupar a una palanca como esta. Algunas veces ocupan dos palancas. Si está muy apretado. Y otras veces solamente estirándolo se sale. Ahorita vamos a ver como nos sale esta flecha. Entonces aquí vamos a agarrarla. Como les digo. Que esté parejo. No la saquen así de lado. Que esté derechito. Y vamos a. Vamos a irnos para atrás. Ok. Parece que si va a estar pegada. Lo cual vamos a meter la palanca. Bueno aquí yo estoy tratando de sacarla. Y pues si está un poquito dura. Y para meter bien la palanca. En la parte de abajo. Pues tiene este protector. Y debemos de quitarlo. Solamente lleva cuatro tornillos. Es este de aquí. Aquel de allá. Otro ahí. Y otro más en la parte de allá. Vamos a quitar esos tornillos. Para no hacer palanca. En esta parte. Porque esta parte se puede doblar. O se puede quebrar. Entonces esos tornillos son medida 13. Bueno ahí también quitélo del otro lado. Entonces ahí vamos a. A bajarlo aquí nada más. Quitando eso. Aquí vamos a tener ya un poquito más de espacio. Para poder meter la palanca. Ahora cuando metan la palanca. Como pueden ver en la parte de aquí adentro. No sé si se alcanza a ver ahí. Lleva. Vamos a mirar. Si miran aquí adentro. Esta es una guía que lleva ahí. La flecha entra dentro de esa guía. Lo cual la presión debe ser aquí. En esta parte. Entre este metal. Y esta parte de la flecha. Para que no hagan presión en esta laminita. Esta laminita es una tapadera solamente. Es un tipo de polvera. Entonces la presión la van a hacer así. ¿Si vieron ahí como zafó? Así es como la van a. La van a zafar. La presión la van a hacer en esta parte. Este es metal. Y en esta parte de acá. Así es como la van a. La van a sacar. Ahí salió. Ahora la flecha nueva. Aquí en la punta lleva un seguro. Es ese amarillo que se mira ahí. Lo cual cuando la estén poniendo. Pues cuando sientan que entra. Tal vez se atora un poquito. Solamente la empujan para que entre. Entonces esta vamos a ponerla por aquí. Ok. Ahí ya alineó. La agarran derecha. Y la empiezan a pegar acá atrás. Así con la mano la empujan. Ok. Ahí entró. Ahí se puede ver. Acá en la parte de abajo. Como es que ya llegó ahí a su medida. Y enseguida la vamos a meter aquí enfrente. Esta parte la van a la dier hasta abajo. Lo más que puedan. Este lo levantan y lo doblan. Así como el fue doblando. Ok. Ahí entra. Ya que entra ahí. Entonces la van a agarrar. La alinean. Y esta parte la van a levantar. La vamos a alinear en la parte de acá arriba del brazo. Y le vamos a poner la tuerca. Ahora para poder alinearla acá. Aquí solamente la van a bajar. Así la hacen presión para abajo. Si miran como salió ahí. Y le ponemos la tuerca. Ahora si están batallando para meterla. Lo que pueden hacer es poner el gato aquí abajo. Y levantarla de aquí donde está el disco. Levantan esta parte. Y arriba van a alinearla un poquito más fácil. Vamos a ajustar un poquito la tuerca. Vamos a meterla de aquí abajo. Y yo ponerle la tuerca también. Esta de aquí ya la podemos apretar. Vamos a apretarla también de acá arriba. Asegúrense de que quede bien apretada. Bueno si quieren ponerle torque. Yo aquí les puedo poner en la esquina cuánto torque lleva. O cuánto le estoy dando yo. Pero de igual manera ustedes deben de revisar las especificaciones de su camioneta. Para saber exactamente cuánto lleva. A la camioneta que ustedes están trabajando. Enseguida aquí vamos a regresar los conectores que ya hemos quitado aquí en la parte de atrás. Este es el sensor de velocidad que va aquí abajo. Y este aquí en la parte de arriba. Nada más lo meten ahí en su guía. Y lo empujan hacia adentro para que atore. Vamos a hacer lo mismo con este. Ahí entró. Vamos a sacar el sensor. Lo vamos a meter aquí. Y le van a poner su tornillo. También aquí en la parte de arriba. Y ahí vamos a apretarlo. Este aquí lo conectan. Asegúrense que entre bien hasta adentro. Y le regresan el seguro. Lo van a meter aquí. Lo vamos a meter aquí en su guía. También le van a poner el tornillo aquí a la línea de los frenos. Y ahí lo apretamos. Bueno, vamos a dar una segunda revisada aquí en la parte de atrás. Que no se nos haya pasado nada sin conectar. Y ahí vamos a poner a la tuerca. Esta tuerca aquí se atora. Como pueden ver aquí lleva unas pequeñas coyunturas. Esta que está aquí. Aquí. Y en la parte de abajo. Esos son unos dobleces que le hacen. Para que la tuerca entre apretada y no se vaya a aflojar. ¿Se ven como se está girando el disco? Vamos a volver a agarrar el desarmador. Y ahora lo ponemos por aquí afuera. Hay que se detenga para que no se gire y se pueda apretar bien. Vamos a poner el torque. Aquí les pongo en la esquina también cuánto torque es lo que debe de llevar. Bueno, y ahí quedó terminado. Ya lo único que tenemos que hacer ahí es regresar la llanta. Yo también voy a cambiar el lado del pasajero. Este es el lado del chofer. Pero aquel lado no lo voy a grabar para no hacer el video tan largo. Pero si van a cambiar las dos flechas. Es el mismo procedimiento en los dos lados. Esta es una 2021 Chevy Silverado. Y le cambiamos la flecha. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.